Queridas amigas, hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Un día para conmemorar la figura de las mujeres rurales de España y de la comunidad internacional, pero también para reivindicar nuestro papel en la sociedad rural y en el futuro de los pueblos. Porque hoy todavía tenemos que hablar que nuestros pueblos se siguen despoblando. Hoy todavía tenemos que hablar de que la igualdad real de oportunidades sigue siendo una utopía en nuestras vidas. Hoy todavía tenemos que hablar del liderazgo femenino, de la conciliación de la vida profesional, familiar y personal, de la corresponsabilidad. Hoy todavía tenemos que reivindicar el papel de las mujeres rurales en el futuro de los pueblos de España y de la comunidad internacional. Por eso conmemoremos, pero también reivindiquemos que tenemos que escribir la palabra mujer rural con letras mayúsculas en la historia de España. Porque nosotras, AFAMER, está comprometida con todas las mujeres de España y del mundo. Por eso hoy, felicidades queridas amigas. Gracias.